Esperá, Juan y Martínez va a describir desde los pies de Rocío Roble. Impecable. A ver cómo está. Esas son las botas de Rocío Roble. Bien, por lo que se puede observar, Guido, el color blanco es para esta temporada de alto verano. Sí. Básicamente son unas botas que se pueden llamar texanas. Bueno. Pueden ir con pantalón largo o chupín, o en este caso lo usó para mostrar sus rodillas. Mirá. Está bueno. Bueno, si me acompañas, señor director, tiene como un cierre que está bueno eso. Oh, y buen cuádricep, ¿eh? Mirá el cuádricep lo que tiene ahí. Muy bien. Bien marcado, no tiene nada que ver con la ropa, Soli. No, ese cierre sirve para cuando llegás a tu casa medio tarde, te sacás así nomás y el cierre te hace como que tirás la bota. Mejor, no hay nada mejor que la bota aireada. A mí no me gusta la bota que cuando sale hace... Como que está mucho, como un ziploc está adentro, no me gusta eso. Si me acompañas, señor director, yo agarré muchos tips de drago que me gustaron. Sí, sí. Se ve un vestido... ¡Uy! Un vestido color colorado. Uy, esa espalda... Perdón, me estoy excediendo yo, disculpe. No, no está bien, no digo, con espalda descubierta, que eso también es algo típico del alto verano, porque esto significa también mostrar el bronceado que tiene Rocío Robles en este caso. Una buena pose con una manga tres cuartos que acompaña... ¿Tiene accesorios, Rocío? Muy chiquitos, porque ya el vestido tiene mucho brillo. ¿Tiene accesorios muy chiquitos porque ya el vestido lo dice todo? Bueno, al final le copió todo, es un pesucho. ¡Está rico!